Música Hola mis dos, comenzamos con este tutorial Con la paleta Naked vamos a hacer un maquillaje sencillo pero con un delineado brillante Vamos a tomar un color medio, puedes tomar cualquiera de esta paleta Que sea más o menos claro Y lo vamos a estar aplicando en lo que es la cuenca También vamos a estar utilizando una cinta adhesiva Luego vamos a utilizar esta sombra que es un poco gris oscuro Y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil hasta llegar a la cuenca Música Luego con la brocha anterior vamos a difuminar los dos colores para quitar un poquito el borde de esa unión Música Vamos a utilizar una sombra brillosa líquida Esta es de la Splash y se llama Chic Ya saben que tienen código de descuento con cualquier producto de esta marca Lo voy a estar aplicando con una brocha pequeña Y más o menos dos capitas voy a tener que aplicar para que pueda quedar el color más completo Música 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 Luego de retirar la cinta aplique un poco de base y un poco de corrector debajo de los ojos Y con una esponjita fui difuminando Esta parte del rostro bueno chicas cada uno lo hace a su manera Pero pronto les voy a estar haciendo un videito de como lo estoy haciendo últimamente Porque a veces siempre me gusta variar un poquito en como aplicar los productos Luego también lo que hago también es aplicar un poquito de polvo suelto Siempre para sellar porque yo tengo la piel grasa en algunas zonas Entonces quiero que siempre matificar mi rostro Música Música Voy a estar utilizando la misma sombra gris debajo de los ojos con una brocha que sea chata y pequeña Es un poquito más durita así que me va a ayudar a poder aplicar muy bien la sombra Música Luego voy a aplicar la sombra oscura Es un marrón oscuro bien bien intenso así que lo vamos a aplicar debajo Pero tengan mucho cuidado porque estas sombras si manchan por lo que pigmentan bastante Y la verdad yo me panché bastante con estas sombras Ahora voy a utilizar un lápiz negro Este lápiz negro es de Sailor Moon Y lo vamos a aplicar en la línea del agua superior y inferior Para que nuestros ojos se puedan ver un poquito más pequeños pero redondos Música Ahora voy a utilizar esta sombra vainilla y la vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja Con una brocha que sea limpia Luego pasamos con las pestañas Estas pestañas son divas O sea son de The Shop Lady Lashes Son unas pestañas más dramáticas pero me gustaron mucho para este maquillaje Antes de aplicarlas no se olviden de poner también máscara de pestañas Y ahora si comenzamos con las pestañas postizas Recuerda siempre que se seque un poquito el pegamento para que no batalles mucho al aplicar Música Luego vamos a aplicar un polvo suelto Este es translúcido Este de aquí es de Huda Beauty Y lo voy a estar aplicando para darle un poquito de luz a mi rostro Música Bueno chicas ya saben con que hago mi contorno Uno de mis productos favoritos es el piloncillo que es el rubor de Bisú Este de aquí me encanta Y me gusta aplicar con esta brocha de Duke Color Que es una redonda y muy suave Así que con esto hacemos nuestro rubor Y también bueno nuestro contorno y rubor Lo varié también esta vez No utilicé el clásico naranja que siempre uso Y luego con una brocha más sueltita pues retiré lo que es el polvo suelto Que apliqué debajo de los ojos Música Bueno ahora terminamos ya casi los ojos con máscara de pestañas Esta vez estoy utilizando la de Dermacol Ya saben que es una de mis máscaras favoritas Ya que me gusta como agranda mucho las pestañas Luego con el iluminador blanco vamos a aplicarlo en el lagrimal Para darle un poquito de luz Esta brocha que estoy utilizando es de Duke Color Luego de pasar también iluminador en los pómulos No te vayas a olvidar en el arco de cupido Y en la nariz Ahora el labial depende de cada una Antes de aplicar pues decidí utilizar un gloss Pero antes de eso lo que hice fue delinear mis labios Para que a la hora de aplicar el gloss no pierda la forma Música Luego voy a estar utilizando este gloss Que es de la Splash Y este de aquí se llama Afriel Y es un lip gloss muy bonito Porque es muy pigmentado Así que bueno mis dos Nos vemos hasta el próximo video No te olvides de regalarme un dedito arriba Y suscribirte también al canal Y activar también la campanita Para que te avise cada vez que subo un tutorial nuevo Y bueno Si ustedes gustan No pueden variar un poquito Aunque me gustó esta vez Aplicarlo con una peluca gris No sé porque ustedes saben Que estos colores pues medio raros Están de moda Así que bueno mis dos Eso sería todo Nos vemos y cuídense mucho Bye bye Música